Jajaja, se armó la conecta cabrones, el estado 23, Puerto Morelo, Chetumales, el pinche pollo ese, el signo de la armada cabrones, y así suena, si, y esto suena, y vamonos Nuevo 83, con la armada callejera, hasta la caja de madera, la armada callejera, con la Nuevo 83, somos locos del estado 23 Nuevo 83, con la armada callejera, hasta la caja de madera, la armada callejera, con la Nuevo 83, somos locos del estado 23 Una mirada triste como si no estuvieras Y siempre estás conmigo, te me has hecho necesaria Cuando duermo no te escribo, pero estás en mis memorias Bendito sea el día en que yo te conocí Ya sabía que existías, pero no te había usado Benditas son las letras, el que me ha salvado Ahora solo miro triste con la muerte de despedirse Aquellos que estuvieron y no volvieron a vernos Detrás estén conmigo que yo estaré para ustedes Es el pinche pollo con la armada de los Torres Esparcitos Oster y el de la Cruz Rodríguez Somos caribeños fumeteando de la planta Es lo que te dice el maleante que te canta Sigo representando la esquina de mi chante Todavía falta para que quiten los guantes Somos raperos, ya no somos asaltantes Nuevo 83 con la armada callejera Hasta la caja de madera La armada callejera con la Nuevo 83 Somos locos del estado 23 Nuevo 83 con la armada callejera Hasta la caja de madera La armada callejera con la Nuevo 83 Somos locos del estado 23 Armo la conecta, el signo revienta Con el pinche pollo se arma la reta No hay quien nos detenga Llegar a la meta es nuestra misión Desde morro quiero mi primer millón Consumir de lo mejor Pura línea fina, pura mota rica En el puerto la armada es la que rifa Con la Nuevo 83 Es el pinche pollo ese como ves Deseche tu mal, se dejó caer Dejando bocas rotas Ahora sabes bien en las calles quien controla Saquen las caguamas, los toques y las jainas Que esta noche nos juntamos en la cuadra Motherfucker, si no te gusta vete En mis negocios nadie se mete Soy el pinche signo de la armada Ténganlo en mente Ténganlo en mente Nuevo 83 Con la armada callejera Hasta la caja de madera La armada callejera Con la Nuevo 83 Somos locos del estado 23 Nuevo 83 Con la armada callejera Hasta la caja de madera Armada callejera Con la Nuevo 83 Somos locos del estado 23